Soy una extraña en este cuerpo, extraño allá afuera Porque en estas calles no se puede ser sincera Hay tantos que me odian, me tratan como a cualquiera Pocos que respeten, pocos que me quieran Una extraña en este cuerpo, extraño allá afuera Porque en estas calles no se puede ser sincera Si tan solo entendieran que no es porque yo quiera Fue que me tocó ser puta peluquera Es una decisión difícil donde abundan los machistas Donde juzgan como eres, te critiquen como vistas Peleas real no insistas en que son diferentes Aceptan su naturaleza entre tanta gente Entendian sus derechos, garantías y deberes No es nada raro que también les cobren aranceles Vacunas, no hay duda, la vida sin censura Y cargan con el peso del rechazo con tortura Se acompaña en la noche donde ofrecen sus servicios Al otro día en la peluquería hacer su oficio Peinarse y adorarse como una mujer Yo sé que para el resto de la gente es difícil entender Que ellas son felices consigo mismas A pesar de cualquier estigma Aunque sea extraña allá afuera Y les toque ser puta o peluquera Una lucha cada día es el resumen de mi historia Mi esfuerzo por ser yo y el rechazo de mi familia Aún llevo en la memoria las palizas y el encierro Y el mugre de estas calles es mi último refugio En esta esquina, en este exilio, en este cuarto Sin razones, cuidada por las minas Y una caca de condones Llena de decepciones me recuerdo ser feliz Ser dueña del cuerpo libre Creer en mí porque el mundo miente Y es la verdad que cada día Me atacan su moral, sus miedos y sus policías Tan solo me pregunto, sin tanta hipocresía Si el hombre que me ama aquel tiempo quizá volvería Me diría que aún me ama Que soy su cielo y su musa Que está dispuesto a estar aquí Sin temores, mi esposa es que me quiere Y que su afecto no hay quien lo discuta Sin importar que yo fuera Negra, marica y fofa Soy una extraña en este cuerpo Extraño allá afuera Porque en estas calles no se puede ser sincera Hay tantos que me odian Me tratan como a cualquiera Pocos que respeten Pocos que me quieran Una extraña en este cuerpo Extraño allá afuera Porque en estas calles no se puede ser sincera Si tan solo entendieran Que no es porque yo quiera Fue que me tocó Ser puta peluquera Ser puta peluquera No se puede ser sincera Me tratan como a cualquiera Pocos que me respeten Pocos que me quieran No se puede ser sincera Me tratan como a cualquiera Ser puta peluquera Pocos que me gustan como a cualquiera Pocos que me gustan como a cualquiera Pocos que me gustan como a cualquiera